No quiero ir de este pueblo de mierda, quiero triunfar, quiero ser famosa Voy a Buenos Aires a trabajar de artista Si querés ser una figura mediática tenés que vivir en un lugar como la gente Hoy empieza una nueva vida para vos El programa de hoy fue una patada en las pelotas, Santos ¿En qué la cagamos, Gustavo? Hace cinco años teníamos un programa bárbaro Es lindo, ¿eh? No hay presencia de funcionarios Lindo ¿Esto es verdad? Está todo chequeado Acá están hasta las pelotas el jefe de gabinete Ministro, disfrutado Llega más arriba A mí la investigación no me importa ¿Qué cagada te mandaste? ¿Vos te crees que yo soy pelotudo? No puedo creer lo que me hiciste ¿Vos me estás jodiendo? Vamos a tener que conseguir temas nuevos, ¿eh? En general polémica, eso es lo que garpa ahora ¿Entonces polémica? Puterío Polémica Eso quiero Te voy a sacar la gana de pegarle a la mujer en la concha bien de espalda Estoy muy inferior Esto es una burda operación ¡Abrime! 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 Gracias.